Llegando a la cima se te subió la autoestima Piensas que no puede llegar esa gente que me estima Ahora que me dirijo a la cima La gente que te envidia siempre llega y te lastima Pero no interesa, solamente son esas personas que están ardidas Y están todas pendejas, que podemos hacerle Ni modo de temerle, chinguen a su madre Pa' hacer rap hay que saberle Ahora estoy en el mapa y realmente lo siento Yo hago esto para todos, no para que estés contento No me interesa si te molesta todo mi nombre Acuérdate que viniste por mí, aprende a ser hombre ¿Para qué andas hablando? Y luego mariqueando Sin cuanto tú me besas, también andas mamando Presumiendome tu puto trabajito Que según tú grabas hasta los mejores raperitos Has viajado porque te he dado el equipaje O has negado que también a ti te traje No me importa que me cambies todo el nombre Así como eres, no sé cómo te dice ser hombre ¿Has viajado porque te he dado el equipaje? ¿Has viajado porque te he dado el equipaje? Dice que el mejor grabando solamente ¿Qué les parece si le damos un pastel? ¡Ay pobrecito! ¡Ay pobrecito! ¡Ese niñito! ¡Que siente que la hace pa' grabar videitos! Mejor vete a besar a todos esos raperitos O has negado que también a ti te traje No me importa que me cambies todo el nombre E-A-N-Z pa' que recuerdes mi nombre Ya grabé lo que tenía que grabar Para quedarte famita Pues no te voy a nombrar Ya me voy nada más pa' que supieras Que aquí hay un buen rapero De esos que tú se la pelas No me interesa lo que digas Lo que hagas Lo que comenten No sé si tus amigos lo supieran Yo soy Elianz Ese que grabo en casa Pero cuidado porque hasta te puedes ir de panza